TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Capturadas 11 personas acusadas de pertenecer a la banda La Terraza y de ingresar drogas a las cárceles a través de correos humanos. Preocupación por asesinatos de tres mujeres en Medellín durante las últimas horas, entre ellas una menor de 13 años en la Comuna 13. Detenida en aeropuerto de China, integrante de las divas del fútbol, supuestamente con un alijo de droga. Expertos piden a la Cancillería a apersonarse del caso, pues las penas en ese país son muy drásticas para este tipo de delitos. El 90% de las víctimas de trata de personas corresponde a mujeres, revela Alcaldía de Medellín. La principal dificultad para enfrentar el delito sigue siendo la falta de denuncia. A partir de hoy se amplía cierre de la Autopista Sur por obra de Parques del Río. Por su salud, 5.000 casos de hepatitis durante el último año en Colombia. Hoy se celebra el Día Mundial contra esa enfermedad. A un billón de pesos asciende deuda del departamento por dolarización de la misma, aseguran diputados. Comidilla política. Liliana Rendón invita a sus seguidores a votar en blanco para la gobernación en las próximas elecciones. Hazaña del equipo de tiro con arco en Dinamarca tras vencer a China y clasificar a los Olímpicos de Río 2016. Nueva promesa de vivienda le devuelve la fuerza a Luis Miguel Pineda, el excampeón mundial juvenil a quien una enfermedad sacó de competencia. Leonel Álvarez busca un creativo y un delantero para terminar el diseño de su nómina. Y en martes de deporte extremo, nuevo récord mundial de salto en Bungie. Francesca Miranda y su pasarela en el primer desfile de Colombia Moda. Y en pocos minutos, una pasarela de la Fundación Universitaria del Área Andina. Zulayla Negra nos presenta su sencillo Radio Bemba. Gracias por ver el video.